La semana que viene en Destiny 2 empieza a... ¿En serio me lo han cortado? Espera, voy a buscarlo. La semana que viene en Destiny 2 ahora sí empieza a solsticio de héroes. El nuevo da trae más infamia a Gambito, ¿vale? Habrá multiplicador de infamia, también activando teletransporte, dice. En fin, oh, nos dicen que tendremos que detener a Nokris en terreno extraño. Sí, por un momento pensabais que tenía que ver con la misión de interferencia que esperamos, pues no. Bueno, ojalá aparezca la próxima semana. Y Shaxx traerá control, impulso y cuenta atrás en el crisolo. En fin, soy de Wild Gamer y hoy, como cada fin de semana, vamos a pasar por la localización y recomendación de los exóticos de Chur. Creo, si no me equivoco, que está aquí. Es decir, estaba bastante seguro de que estaba en Nioh y no estaba en Nioh, así que supongo que tiene que estar aquí. Y aquí está, eh, menos mal, bendiciones. O sea, si no tendría que haber ido a otro planeta desde la consola, es como... Dios, tardas la vida. En fin, ahora mismo nos encontramos en Nessus, en la tomba del vigía. Y antes de pasar a las recomendaciones, vamos a pasar súper rápidamente por el patrocinador del canal. Gracias por apoyarlo y continuamos con ello. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2. Es oficial, tiene una puntuación de trust score de confianza de un 5 de 5 con más de 5.000 reviews. No usan hacks, por cierto, si os lo preguntáis. Y básicamente tienen ayudas desde incursiones a las pruebas de Osiris, obtener armas exóticas o casos, lo que sea. Si es un servicio que os interesa, es uno que os recomiendo y tendréis un link abajo en la descripción. Ahora, he desaparecido. Vale, y por cierto, después de las recomendaciones vamos a hablar sobre preguntas y respuestas que estamos haciendo todos los fines de semana. Os explicaré cómo participar, vale. Todos podéis participar y va a estar muy divertido, muy guapo, vale. Pero después de las recomendaciones, vale. Antes que nada, tenemos despedado fusil de fusión exótico que estuvo muy bien durante un tiempo, pero ese tiempo fue probablemente hace dos o tres años, hace bastante tiempo. En fin, tiene con su gran impulso que hace que al recibir más impactos de proyectiles no letales, el arma se recarga más rápido hasta que el portador consigue una baja. Muy, pero que muy notable. Es de hecho un muy buen arma para fundir, depende de qué jefes, como por ejemplo los perros de la parte de los perros en el Leviathan, entre otros, vale. Como os digo, tuvo su época dorada, vale, pero ahora ya no lo pega tanto. Claro, que si vas a hacer algo que involucre daño solar, es una buena opción si además lo mezclas con buenos modificadores de fusiles de fusión. Luego, para cazadores, tenemos las armadoras de pierna exótica Buffon-Géminis, con dirección equivocada, que hace que esquivar, desoriente a enemigos cercanos y anule temporalmente su radar. Obviamente es mucho más útil en PvP que en PvE. Claro que en PvE también le puedes desorientar enemigos. En fin, en PvP le puedes sacar mucho más partidos, son unos exóticos bastante vistos por ahí. No mis favoritos, pero ahí, son bastante útiles. Luego, para titanes, tenemos las piernas grebas de peregrino, con asalto de peregrino, que hace que todas las habilidades de carga de hombro, golpe sísmico, golpe de martillo y golpe de escudo, causen daño extra al ser activadas en el aire. Bastante notable, aunque, de nuevo, no es de mis exóticos favoritos, vale. Si queréis probarlos, pasarlo bien, ver cómo funcionan, vale, pero la verdad no creo que les podáis sacar mucho más partidos. Ah, y por cierto, como veis, tienen 65 de estadísticas. Este bufón Gemini es muy bueno, los 64, las grebas peregrinos, muy bien también, y 65 pecado de Nezalek. Como veis, hasta yo me he hecho con él, porque merece la pena por los estados que tiene. En fin, este exótico tiene extractores avisables, que hace que las bajas con daño de vacío, no tienen por qué ser de habilidades, también armas, aumentan la velocidad de recarga de energía, de habilidad, muy notable, vale. Sobre todo si vas a usar armas y habilidades de vacío. Como os digo, los estados están genial, este fin de semana os recuerdo también que podéis haceros con uno de estos engramas para obtener otro exótico, con buenos estados, y luego ya, si queréis, que esta vez cifra de excepcional, que la verdad, yo personalmente me lo voy a guardar para la próxima temporada, si es que se puede. O sea, solo se puede tener uno al mismo tiempo, vale, pero, hey, no sé, me lo guardaré por si acaso lo gasto el primer chill que vea la próxima temporada. En fin, ahora, terminados con esto, vamos a esperar rápidamente a que sepa dónde está el mapa de las pruebas y pasamos al tema de las preguntas que os estaba comentando. Ahora, el mapa de cristal de esta semana, en las pruebas de Osiris, todo el fin de semana está el próximo martes 11 de agosto, es guarida de gusanos. Dicho eso, os recuerdo que el próximo martes 11 de agosto también viene solsticio de héroes, hemos estado hablando al detalle sobre ese evento aquí en el canal, también criticando un poco algunos aspectos que no son tan gratuitos, como nos explicaban, al menos, que son el tema de las armaduras. Pero bueno, más que nada os recuerdo esos vídeos que os he subido, checadlos si no lo habéis hecho, vale, os los recomiendo, así como los de lore que os he subido, es decir, el de todo lo que sabemos sobre la desconocida. Igual ya me habéis oído hablar sobre él más de una vez, pero es que no sé cómo no lo habéis visto, es como... No sé qué título tendría que haber puesto para que lo vierais, porque es realmente importante, reúno toda la historia sobre ella, y bueno, es el único vídeo del que os voy a hacer spam ahora mismo, vale, checadlos si no lo habéis hecho, os va a merecer la pena y vuestro tiempo, y dicho eso, ahora sí vamos a pasar al tema de las preguntas y respuestas. Antes que nada, los que no lo sepáis, empecé con estos desde hace ya un par de semanas, con el volverá aquí, de enemigo mortal, de cégalos... Estos dos, por ejemplo, fueron respondiendo vuestras preguntas de aquel entonces, que como veis nos llevaron a temas muy interesantes, que hacía falta discutir, también otros que ni siquiera nos habíamos planteado, como el regreso de... bueno, el regreso... El que Shiro 4 está vivo, vale, pensar sobre las armas del cuarto elemento, que es algo que definitivamente tiene que existir, si hay subclases del cuarto elemento, pues, ¿cómo vamos a equipar eso y destruir un escudo solar, no? O pasar un asalto que tenga... ya lo entendéis, es decir, va a haber un daño de Stasis también, escudos de Stasis, armas de Stasis, y es algo de lo que aún no han hablado, vale, pero bueno, estas preguntas hacen que estos temas sacan a la luz, y la verdad me parecen muy interesantes. Este, por cierto, que no se vio mucho sobre la Reina Mara y la Desconocida, es muy interesante, porque es a 100% confirmado que la Reina Mara y la Desconocida se van a juntar, vale, o sea, la Reina Mara, en uno de sus sueños, de hecho, en el anterior a desaparecer, nos comentó que se reuniría con ella. Ya veréis el porqué, no os voy a espudiar. En fin, como os digo, van a estar muy interesantes estos vídeos, así que os animo a todos a participar en esto. Ahora, como cada fin de semana, voy a hacer el preguntas y respuestas de Destiny 2, con vosotros en Twitter, podría hacerlo en el resto de redes sociales, pero vamos a hacerlo solo en un tweet para reunirlo todo ahí, así no tengo que pasar por el resto, vale, lo hacemos todo ahí. Vale, así que seguidme en Twitter, tenéis el link abajo en la descripción, vale, y podéis checar el último post que he hecho. Y si no lo he hecho, en plan, si lo veis a primera hora cuando está el vídeo de Chur, pues será apenas un par de minutos, ya veréis el post, y podréis preguntar lo que sea. Los últimos vídeos han estado geniales, haciendo eso, lo llevamos haciendo un par de fines de semana, ha estado genial, así que espero que esté aún mejor esta semana, que además os estoy avisando en un vídeo, en nosotros ni siquiera os avisé en un vídeo, así que id a preguntar lo que queráis, y este fin de semana veremos a ver qué onda con las preguntas y las respuestas. Están bastante divertidos estos vídeos, así que si no habéis probado, os invito, os apoyo, os animo a que lo hagáis, bueno, o sea, voy a pasar por todas las preguntas. Si se han repetido, o no les veo, bueno, si se han repetido, seguramente las salte, solo eso. Si no son, si son más o menos importantes, pues tardaremos más o menos en responderlas, pero ya sabéis lo que quiero decir. Así que id ahí, nos vemos este fin de semana, también con más vídeos de preguntas y respuestas, espero que os molen, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis, algo más me falta deciros, bueno, más bendiciones, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.